La semana pasada conocimos la decisión que tomó Rita Barberá, una pésima decisión, una decisión mala para el buen nombre de esta Cámara, una decisión mala para la política en general, una decisión mala para el Partido Popular y una decisión mala para la propia Rita Barberá, que desde luego será verdaderamente sonrojante verla en el Senado, en el Grupo Mixto, alguien que tenía el carnet número 3 del Partido Popular. Sinceramente creo que se ha equivocado Rita Barberá tomando esta decisión. No se entiende por qué en su comunicado, ese famoso comunicado en el que dice que ha decidido no dimitir, lo dice en mayúsculas, dice que porque le ha pedido el PP deja al Partido Popular pero no deja al Senado. Tampoco se entiende y es otra mala decisión porque lo que se traslada es que no se puede estar en el Partido Popular pero sí en el Senado representando a los valencianos. No tiene ni pies ni cabeza lo que está haciendo la señora Barberá.